Vamos a ver en este video tutorial el atributo target de la etiqueta A. La etiqueta A de link. Cuando abrimos una página web en un navegador, haciendo clic en un enlace, lo que podemos hacer es especificar dónde y cómo abrir esta ventana. Eso se hace a través del atributo target. Como podéis ver en este ejemplo, hemos creado cinco enlaces y cada uno contiene uno de los cinco valores del atributo target. Vamos a testear ahora uno por uno y ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Si abrimos el navegador, aquí tenemos los links, y vamos a ver el primer valor del atributo target es el blank. Este lo que hace es abrir el documento en una ventana o pestaña nueva. Si hacemos clic en este link, como podéis ver, abrirá una nueva ventana. El siguiente atributo es el atributo self. Este atributo lo que hace es abrir el documento en la misma ventana en el que se ha hecho clic en el link. Si hacemos clic en este link, como podéis ver, la página se ha abierto en la misma ventana. Ahora para los siguientes tres valores del atributo target, el parent, el top y el frame name, vamos a necesitar utilizar la etiqueta frameset. Pero quiero mencionar que la etiqueta frameset no está soportada en el HTML5. Así que esto es solo para testear, entender todos los valores del atributo target. Aquí he creado un documento que utiliza la etiqueta frameset, y que dentro tenemos los frames, subetiquetas de frameset. Este sería el padre, el padre de todos los frames. Cada uno de los frames están apuntando a un documento HTML. El primero, el segundo y el tercero. En ese tercer frame, lo que tenemos son los links en donde vamos a tener el atributo target con sus valores. Y desde aquí vamos a poder testear todos estos valores. Vamos a abrir el documento HTML y como podéis ver, otra ilustración de cómo estos están llamados desde el parent, desde el frameset parent. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y ahora vamos a probar uno por uno. Si pinchamos en el primero, el primero lo que va a hacer es abrir otra nueva ventana. El segundo lo que va a hacer es abrir en el mismo frame. Como podéis ver, se ha abierto en el mismo frame de donde el link está llamado. El tercero, el valor parent lo que hace es abrir en el padre del frame, en el frameset. Si pinchamos en este, como podéis ver, se abrirá en la ventana padre del frame. El siguiente valor es el valor de top. Y ese es lo que hace es abrir en un frame por encima del frame, desde donde se está llamando. Esto es muy parecido al parent. Si pinchamos en este, veis cómo actúa como el parent, el valor del atributo target, el valor parent. Abrirá en una ventana padre. Vamos a ver ahora el último valor. Este, para poder entender este valor, lo que tenemos que hacer es identificar el frame a través del atributo name. Si ponemos aquí name y ponemos, por ejemplo, test, este test tiene que ser especificado en el target, en el link, en el atributo target. El atributo target hace referencia al atributo name del frame que vamos a llamar, ¿vale? Y que en este caso sería con el valor test, pero podéis poner el valor que queráis. Ahora si refrescamos la página y pinchamos en este link, como podéis ver, lo que hará es abrirá en el primer frame, ¿vale? Porque esto es lo que hicimos, especificar que nosotros queremos que se abra en este frame. Pues eso es cómo los valores del atributo target funcionan en HTML.